Música Buenas amigos de Pesquero Patagónico, les doy la bienvenida nuevamente al canal Como andan amigos pescadores, amigas pescadoras Hoy vamos a estar haciendo un tip sobre en carne para el pez gallo que se viene con todo Ya está saliendo por varios sectores de Caleta Olivia, de Comodoro De Madryn, de Rawson, también de Rionegro, está saliendo bastante el gallo Así que vamos a estar haciendo un tip sobre como nosotros realizamos el encarne Y que anzuelo utilizamos para el pez gallo Para empezar tenemos una marca muy buena que usamos nosotros Cuando se puede es el Cutting Point de Ouner, que es un anzuelo pata larga Como verán, muy filoso el anzuelo, muy clavador, muy buena punta También tienen algo de Ouner, por ejemplo el Seigo Este es muy chiquito, es un 2, pero un 2-0 andaría muy bien También el Katashi, que este lo probamos la temporada anterior Y también anduvo muy bien, muy clavador Y si no, también tienen los anzuelos Bueno, existen varias marcas de anzuelos, pero el económico Este anzuelo lo venden por separado Lo van a conseguir en casa de pesca Este yo lo compré a 3,50 cada uno Son muy clavadores, la única diferencia es que por ahí es un poquito más pesado El alambre, y otra es que no tiene la durabilidad del filo Pero para una pesca 2-3 anda muy bien Bueno amigos de pesqueros, como ya les comentamos los anzuelos Ahora les voy a mostrar básicamente la carnada que utilizamos nosotros En esta ocasión me faltó un pesquerrey Somos de encarnar bastante con el pesquerrey Pero bueno, básicamente el langostino y el calamarete Y el anchoa son las 3 carnadas primordiales que utilizamos nosotros Para pescar gallo Tenemos unos videos de pesca de gallo en isla escondida Pesca de gallo en Comorria, Davia Ahí que pescamos con anchoa y langostino También tenemos pesca en isla escondida, como dije, perdón Bajo los huesos, Comodoro Y bueno, así que ahí también lo invito a ver el video Perdón, acá arriba le voy a dejar algún enlace Para que ustedes lo puedan ver Como nosotros pescamos Así que bueno, ahora vamos con el tema de él en carne Bueno amigos, es crucial Tener para la pesca de gallo Un hilo elastizado Básicamente casi todos tienen esta clase de hilo Porque si no, a la hora de tirar Si le pegamos una sacudida muy fuerte a la caña O tenemos el viento muy fuerte del este O ingresa la plomada muy fuerte al mar No vamos a encontrar que no vamos a tener la carnada Y no nos va a picar Así que bueno, recomendable sí o sí Tener un hilo elastizado para lo que es la pesca del gallo Bueno, otro en carne que es bastante común Que es el normal, digamos Es el langostino En este caso voy a usar la cola del langostino Va a empezar a encarnar desde la cola Y colocarlo para atrás, hacia el fondo nomás Común Después resta simplemente ponerle hilo elastizado Vamos a hacerlo despacio porque primero va a girar todo el anzuelo Listo, ya se sujetó ahí Ahora quedaría darle la forma nada más Va a comenzar a girar, no importa Ustedes siganle dando hilo Y a lo último En la base Le metemos bastante hilo en la base Para que no se mueva Y quedaría de esta manera el langostino No es mucha ciencia En este caso el langostino está medio pasadito Pero si tiene un langostino fresco Lo pueden dibujar mejor Bueno, ahora vamos a usar el anzuelo económico Para comenzar le vamos a poner Langostino Vamos a hacer que pase bien atrás Vieron que pasó bastante para atrás Y ahora con el hilo elastizado nuevamente le vamos a trabajar Bueno, a esta parte Ahora le vamos a colocar otra carna de arriba Así que no Con que la baten un poquito Ya para mí está bien Ahora vamos a utilizar una anchoa Puede ser la parte De la cola como ustedes quieran O la parte En este caso voy a utilizar una parte de la cola Lo que vamos a hacer ahora Es colocarle Lo pueden pinchar Como algunos hacen Y presentarlo de esta manera Lo pinchan Y posteriormente lo llevan para atrás Como ustedes quieran Y quedaría de esta manera Posteriormente despacio Porque a veces le va a pasar De que le va a costar mucho al principio Le dan un par de vueltas Como para que se sostenga un poco La anchoa Perdón Y empezamos a girar Empezamos a girar De a poquito Una que ya está el sujeto Ahí empieza a girar el anzuelo Pero no importa En algún momento Va a dejar de girar Le damos Varias vueltas Si se puede Porque la anchoa Cuando no está bien sujeta Vuela enseguida en el mar Y no vamos a tener la carnada Que nosotros queremos Ahí está Empezamos de vuelta Ahí ustedes Observan como el jugo Del langostino Comienza A salir Y nos concentramos Como siempre le digo En la base Le damos varias vueltas En la base Para que se sujete Y este en carne Amigos de pesquero Le estoy diciendo De que A nosotros nunca Nos ha fallado Tremendo en carne Pueden quedar unos pelitos Ahí Por ejemplo Acá o acá Pero no No varía Por ahí si está muy fuerte El viento del este Si conviene ponerle bastante Para que quede Mayrodinámica la carnada Pero básicamente Es la anchoa El langostino Y un sanguchito Así quedaría De esta manera Este Es mi favorito Hemos clavado Cazón Hemos clavado Gallo Bagre De todo Hemos sacado Con esta forma Así que Para mí Para mi gusto Personal Esta es la mejor Carnada Para el gallo Bueno Con respecto También al Calamarete A mí En mi forma Particular No me gusta Por ahí Ponerle Lo que es La parte No me gusta Ponerle mucho Perdón La parte De la cabeza A veces Se lo hago Y a veces No Pero se tiene La posibilidad De hacerlo Normal Me gusta Cuando encarnamos El calamarete Directamente Al lanzuelo Que pase Lo que es El tentáculo Por el medio Digamos Ahí lo pueden ver Y pase Para el fondo Hasta el sector Del nudo Digamos Del anzuelo Ahí pasó Y después Únicamente Únicamente Un poquito De hilo En la parte De Del nudo Del anzuelo Vamos a arrancar Este tentáculo Que estamos listando Ahí está Únicamente En la parte Del nudo Y vamos subiendo Un poco Para arriba Sujeto bien La parte Del nudo Y ya Para mí Mi forma Personal Me gusta Cómo queda De esta manera Ahí se les voy a mostrar Que los tentáculos Directamente Tapen Un poco La parte Del nudo Y que quede El anzuelo Bien afuera Eso es como Me gusta A mí Es muy buena Carnada Esta para Lo que es El chucho Y esas cosas Anda de 10 Gallo Cazón Anda muy bien A mí me gusta De esa manera Por ahí Si le queda Como unos flecos Para acá Lo pueden cortar En este caso Lo vamos a cortar Una vez que ya lo cortan Queda De esta manera Los tentáculos Y el anzuelo Siempre Esperando El pique Bueno vamos a hacer Bueno amigos Ahora vamos a hacer En carne Del langostino Con el calamarete Vamos a cortar Un pedacito Nomás De lo que es El langostino Pasamos para el fondo Hilo elastizado Como verán El hilo elastizado No puede faltar Vamos a hacerle Un par de vueltitas Sujetando la carnada Ya lo tenemos Cortamos Y ahora con un pedazo De una cabeza De calamarete Vamos a cortar Como una banderita Si se puede Este cuchillo justo Ahí está Sacamos todo Lo que está De más Ustedes lo pueden poner De la forma Del calamarete O la parte blanca A mi me gusta Ponerlo también De este sector Bueno Quedaría simplemente Pincharlo un poco De la punta Un poquito nomás Y tiramos todo Para atrás Lo vieron Quedó la parte Del langostino Y ahora viene La nueva atada La segunda atada Digamos Pues ya sujetamos Un poco el langostino Y ahora viene Lo que es El calamarete Despacio Ahí está Vamos a darle Con mucha Tranquilidad A la aislada Ahí Va queriendo Vamos a darle Bueno, lo pueden dejar de esta manera Por ahí se le queda un poco desprolijo Como en este caso me quedó a mí Porque por ahí la angustina era muy grande En la punta, lo pueden cortar si quieren Para mí no influyen mucho Pero cuando está el viento del este Hay que ahorrar Hay que tratar de pulir todos los detalles Para ganar distancia Pero básicamente quedaría de esta manera El langostino con el calamarete Una tirita de calamarete Esto para el robaldo igual ha funcionado de 10 Así que esta es la manera Como queda El calamarete con el langostino Después como tendrán en cuenta Algunas otras personas Por ejemplo, acá me sobró un poco De lo que es la anchoa Para no desperdiciar Siempre tratando de De no hacer tan cara la pesca Lo pinchamos al filet Y directamente lo tiramos para atrás Y quedaría de esta manera Ahora lo que nos queda Únicamente Es atar Algunas personas les van a contar Que han tenido una pesca con anchoa Sola Sin 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 langostino Sin calamarete Que han tenido una pesca Totalmente buenísima Vamos despacio Que esto va a tratar de hacerlo prolijo Para que tenga mejor visualización Si Miren Este Este en carne Igual es bueno para el robalo Y muy bueno Por si andan buscando el chucho Y algunos gatudos O casoncitos Siempre se prenden En lo que es la anchoa Sola Y lo que tiene de bueno Este en carne Es que Ay, se me cortó un poco Es que es muy liviano Para tirar Miren como queda Espectacular Muy buena opción Bueno amigos Esta es básicamente Toda la carnada Que utilizamos nosotros Para lo que es la pesca De De gallo O variada Si Puede ser también para el chucho Para el cason Andan muy bien todas Mi favorita En particular Es esta Lo que es la anchoa Con el langostino Por ahí Y la prolijidad No es la correcta Falta un poco más De prolijidad Pero bueno El langostino Lo tenía bastante pasadito Pero bueno Básicamente Para que tengan ustedes Una idea De como nosotros Si No digo que esto La aposta Sino como a nosotros Nos ha dado buenos resultados Este en carne Este es el calamarete Este es el calamarete Con el langostino Langostino solo Siempre con la muerte O el anzuelo Bien afuera El calamarete Este que es un Una tremenda carnada El calamarete Solo Y después Una banderita anchoa Bueno amigos de pesqueros Para finalizar Les comento Que hoy Cumplimos un año Hoy Pesquero patagónico Y todos sus integrantes Cumplimos un año Abrimos el canal El 22 de octubre De 2020 En plena pandemia Hicimos un tip Justamente como ahora Pero para el pejerrey Ahí lo invito Para que lo Lo miren Si quieren Así que bueno Muy contento con ustedes Por su continuo apoyo El aguante Que nos hicieron Y como están Tirando juntamente Con nosotros El canal para adelante Así que bueno Muchas gracias A todos los integrantes Pesquero patagónico A todos los suscriptores Ya llegamos a los mil Cumplimos con el objetivo Así que bueno Gracias por todo Estamos muy agradecidos Y bueno Como siempre les decimos Saludos Y buena pesca